Bueno, tú lo que tienes que hacer es lograr sentir esa misma sensación de abundancia que cuando obtienes dinero en cantidades y... La mente solo se puede enfocar en una sola cosa. Por eso, si tú te enfocas en la gratitud, la queja no puede entrar en tu vida. Y cuando menos te quejas y cuando más agradeces lo que ya tienes, más abundancia entra en tu vida, más magia, más pasión, más milagros sobrenaturales aparecen en tu vida. ¿Por qué? Porque conoces cómo funciona la mente. Hola, imparables. Bueno, mi nombre es Mario y esto es El Origen. Y suscríbete a este canal porque estoy subiendo videos todos los días para mostrarte mi propia visión, cómo es que yo veo los principios universales y las leyes universales y cómo los aplico y los resultados que tengo en el camino. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es Arigato al dinero. Kei Junta, el japonés que sacó el libro Finanzas Inteligentes y el curso Finanzas Inteligentes. Nosotros somos capaces de agradecer hasta el último céntimo que tenemos. El dinero fluirá hacia nosotros como manantiales de aguas cálidas. Y tienes que entender esto. La riqueza no es algo que se obtiene. La riqueza llega a ti por quien eres. La abundancia. Todo el dinero que tienes ahora en tu cuenta bancaria. Y todo el dinero que perdiste. O todo el dinero que va a llegar. Es una extensión de quien tú eres. Que tienes aquí dentro. Porque el dinero se aprende a ganarlo. El dinero es energía. Y si tú conectas con la energía del dinero. Que funciona de la dinámica del dar y recibir. Si yo te doy algo, un servicio, un video o lo que sea que vale y que te va a ayudar a ti a mejorar tu vida. Eso vale algo. ¿Qué vale? Dinero. Está bien. Tienes que sentirte bien al recibir dinero. Y tienes que sentirte bien al dar. Cuando vos estás dando algo mereces a cambio dinero. ¿Vale? Ahora, es muy importante el sentimiento que tienes con el dinero. Si tú te sientes mal cuando gastas dinero. Pero cuando recibes te sientes realmente bien. Bueno, tú lo que tienes que hacer es lograr sentir esa misma sensación de abundancia. Que cuando obtienes dinero en cantidades. Y si tú eres capaz de anclar ese mismo sentimiento de bienestar cuando recibes dinero. Ahora, si tú eres capaz de sentirte así de bien cuando gastas también tu dinero. Estarás en la misma sensación. Y entonces estarás fluyendo con el dinero. Porque tú no te sientes bien al gastar dinero. Porque en el fondo no eres rico todavía. No tienes una sensación verdadera de abundancia. Porque tienes miedo a la pérdida. Hay tres tipos de perfiles financieros. Hay uno que es el desveroso. Otro que es el conservador. Y otro que es el gastador. Nosotros no queremos ser ninguno de ellos. Nosotros queremos estar en un equilibrio constante. Ahorramos nuestro dinero. Invertimos nuestro dinero. Y lo damos. Gastamos sin problema. Porque sabemos que vamos a recibir más. Porque sabemos que la abundancia viene hacia nosotros. No por lo que tenemos. Sino por lo que somos. Aquí dentro. ¿Vale? Bueno, imparables. Espero que les haya gustado este video. Si es así, manito arriba. Suscríbete y activa la campanita. Es muy importante saber la energía del dinero. Porque el dinero hoy en día es lo más importante de todo casi. Si tú no tienes dinero. No puedes ayudar a nadie. Pero si tú tienes dinero en grandes cantidades. Puedes ayudar a más personas. Incluso para hacer este video necesitas dinero. Porque necesitas dinero para comprar un celular. O una cámara. Necesitas dinero para comprarte ropa. Necesitas dinero para comer. Para todo. Por eso es mejor tenerlo. Y en grandes cantidades. Bueno, te deseo toda la abundancia del mundo. Y que tengas dinero en grandes cantidades. Y en este canal vamos a subir más técnicas. Para entrar en la vibración del dinero. Porque el dinero llega a ti por la vibración. No importa si no tienes conocimientos y nada de eso. No importa nada de eso. Ni títulos. No. Vamos a conectarlo con la energía del dinero. Y vamos a tenerlo en grandes cantidades. Nos vemos en el más alto.